¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! ¡Lo bueno no dura! ¡Ay que me va a controlar el chiquito! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡La loca con él! ¡Ay no! ¡Yo me tengo con cortina! ¡Tanquila! ¡Ay Dios! ¡Amor! ¡Ay no! 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 Señores vamos a rezar, vamos a rezar por los artistas que después que se pegaron se lo está llevando el diablo ¡Respondan todos amén! Que tú no lo sabes, no aprendió ¡Tito swing! ¡Amén! ¡Tito swing! ¡Amén! ¡Hulile! ¡Hulile! ¡Amén! ¡Hulian! 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 Ay, yo no tengo palabras para decirle que se está poniendo hasta duro ni hielo ya han puesto. Ay, así, así no, así no. Que tú a las cinco de la tarde, ay, Dios. Ay, yo sí lo siento. Yo también, ay, Dios, ay, Dios. Ay, manito, la patilla. ¿De Nueva York vino él? De Bosta. ¿De Bosta? Pero en mi vida es Massachusetts. ¿Cómo está el ñato por allá? ¿Estás metido? Hasta allá. ¿Y esas patillas para qué son? Ay, no sé, para tomármelo ahorita, porque cuando ya hagan mi revolución y cosas, me da un dolor de cuerpo. Miráme un segundito, por favor. Sí, cómo no. Cálleme ahí, por favor. No lo des tape, que quiere. No lo des tape, por favor, manito. Dos días, hija. Esperándolo ahí, todo bien. Ay, no! Ay! Ay, 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 ay. Ay, qué fue. No le da miedo con su lesión, porque es malo. Ay, la boda te está apretando. Dele por atrás, dele por atrás, dele por atrás. ¡Ya! ¡Apretada, señor! Yo toco, porque si el muerto no quiere que uno entre. Bien, bien. Toma un segundito, por favor. Ay, dame un segundito, por favor. Sí, sí. Ay, Dios, estamos viviendo ahorita. ¡Ay! ¡Graciaos! Hazaroso, vino a asustar el muerto. ¡Asustame, muchacho! ¿Tú quieres ver un muerto que se pare? Ay, manito, esto sí es fuerte, esto sí es grande. Yo no estaba preparada para recibir esta noticia. No, yo no estaba preparada. Y Chaveto me dijo, toma, yo te compro el pasaje, vete. Y aquí estoy. So, so, so. Gia, 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 sabe. Ese es con mi hermano, güey. Sí. Nosotros estábamos grabando una producción de dembow. Muy bien. Ya la pista estaba lista y todo. Y a la hora de grabar viene a morir. ¿Por qué tú moriste ahora? No, pero te pego un tema. Porque yo quería tú mentir. En mis sueños estaban involucrados con él hasta la taza. Y vino y se me murió el compañero, pero... Ve acá, tú estás jugando conmigo. Yo no estoy jugando, yo estoy expresando los sentimientos. Tú estás jugando con mis sentimientos. Yo estoy expresando los sentimientos delante de Maurice. Él me dijo a mí, si yo muero primero que tú, yo quiero que tú bailes en mi velorio. Oigan esto, señores. Yo no sé. Eso es provocándome, ¿viste? Para que yo le dé, ¿viste? No, manito. Él vivía a él. Creo que tú dices, creo que tú dices. Me voy a montar a que a los muertos hay que complacerlos. El último deseo de él era que yo bailara en su velorio. Te vas a oponer a los deseos del muerto, dime. Es verdad. Y que lo enterraran en el hoyo de él. Sí, es verdad. Tuyo. En el hoyo de él, él quería que lo enteraran. Me voy a oponer a los deseos del muerto. A los muertos hay que complacerlos. ¿Ese era lo que él quería? Ese era lo que él quería. El bolcheador que los vela han parado así en Puerto Rico. ¿No? Así estaba él. Vamos a hacer una cosa. Como él quería que tú lo complacieras con él, yo complácalo. Lo voy a complacerlo. ¿Complácalo? ¿Tú tienes por dónde yo meto este CD? Mételo en la caja. Le preguntan a tu madre. Yo conozco esta casa. Yo conozco esta casa. Yo conozco esta casa. Ay, ay. Él me pondría alarma en la caja para cuando él venga. Ay, ay, ay. No tiene que dar. Está llamándome todos los días. Ella quiere que la soben todas las noches y todos los días. Ella me dice que tú no tienes bujía. Y en la cama tú la tienes pero bien aburrías. Palomo, tú no tienes bujía. Pero un palomo la tiene aburrías. Es que ella quiere un tigre es que camine, que la fregue bien y que nunca termine. Por eso ella me dice que soy su bebé porque yo lo meneo como él. Como y como él porque yo lo meneo como él. Como y como él porque yo lo meneo como él. Eh, 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 eh. Eso, ah. Está complacido, está complacido. Pero te pasaste como ahorita. Tú tenías que hacer esa vaina para almar que viene. Sí, ya. Ya lo complaciste. Ya me recuerdo a Peter Anguila. Sí, sí. Ella, chica, es complacido un momento. Ya está complacido, mi hermano. No te pueden pa. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay. Ay, ay. Pero lo va a matar, ay, ay. Ay, ay. ¡Ale, ay, ay! Claro, dios mío. Quítase. ¿Qué es? Pero ¿por qué? Que usted le está dando golpes, que está complaciendo el muerto. Porque el muerto me pidió que cuando él le vaya al, el Dembow le diera su golpiza lo estoy complaciendo. Hay que complacerte, people. Ay, complacerte.